Varios días deberá esperar una misión médica en Valledupar para subir a los asentamientos en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta a fin de verificar en campo la posible afectación de niños y adultos con problemas respiratorios. Esto debido a que en la zona se lleva a cabo un ritual tradicional por la muerte de un mambo de la etnia huigua. El equipo médico interdisciplinario está conformado por dos médicos, una bacterióloga auxiliares de enfermería, líder de aseguramiento, liderado por un médico salubrista dispuestos a subir a la zona de Barcino Rincona para adelantar investigación de campo. Atenciones y apoyo al trabajo comunitario que viene adelantando por parte de un enfermero, el cual subió desde el día lunes a la zona en mención. Los profesionales de la salud están solicitando a las autoridades los permitan subir mañana viernes, puesto que por los rituales concernientes al cepelio del mambo, solo autorizaron la entrada de la misión médica hasta el día lunes 3 de agosto. Ante las denuncias de líderes de las comunidades Cogu y Huigua sobre enfermedades respiratorias en la zona conocida como Barcino, en jurisdicción de San Juan del Cesar, la Guajira, que incluso dan cuenta de menores fallecidos, la epidemióloga y coordinadora general de la IPS de Usakawi, que atiende en su mayoría de usuarios a población indígena, Yelixa Coronel, precisó que... Con referencia a la información que se ha generado en los últimos días y que es de gran preocupación para nosotros, y que además es nuestra obligación verificar en campo qué tan cierto es la existencia de estas muertes, porque hasta el día de hoy no tenemos una información reportada al Sistema de Vigilancia Nacional, pues nuestra principal iniciativa fue enviar de manera inmediata a sus días un enfermero que está en campo verificando la información y tenemos un equipo médico disponible para subir. Iba a subir el día de hoy, pero por órdenes de las comunidades debemos de esperar hasta el día lunes porque ellos están desarrollando una serie de rituales con referencia a la muerte del mamo. No hay información al respecto. El día 24, 25, 26 y 27 nuestros equipos médicos de salud estuvieron en la comunidad de Barcino, en donde atendimos 112 personas. De estas 112 personas, el 42% de la población no afiliada a Usakawi, más sin embargo nosotros le prestamos los servicios a todas las comunidades independientes si son o no son afiliados. La funcionaria explicó que es una situación recurrente que las autoridades tradicionales indígenas e incluso los padres de los menores se opongan al traslado de pacientes a centro de salud de mayor complejidad debido a sus creencias acudiendo primariamente a su medicina tradicional. De esta población, muchos de los niños, específicamente cinco de los niños, los encontramos con una sintomatología sugestiva de enfermedades respiratorias. Fueron remitidos, pero pues encontramos de parte de los líderes y de los familiares de los niños renuencia. Ellos por sus creencias y por sus tradiciones, en la mayoría de los casos, deciden no bajar a los niños cuando nosotros, como equipo médico, necesitamos hacer una contrarreferencia a una institución de mayor complejidad. Además del tema cultural, Coronel sostuvo que se trata de población dispersa que está en la parte más alta de la sierra, donde se llega en vehículo hasta ciertos puntos y de ellos en Lomo de Mula en camino por más de seis horas. Este es uno de los inconvenientes que siempre como equipo de salud encontramos, además de lo difícil de acercarse hasta estas comunidades, porque la accesibilidad geográfica es completamente difícil. Llegar hasta estas comunidades requieren mulas para los equipos médicos y además requiere seis horas de transporte por vías no carreteables. Los menores de edad de esta comunidad han sufrido accidentes domésticos debido a la manipulación de un trapiche, un molino usado para extraer el jugo de determinados frutos de la tierra, como la caña de azúcar. Algunos han sufrido graves contusiones en sus miembros superiores y en ocasiones la amputación de la mano. Hasta el momento no tenemos evidencia técnico-científica que nos digan cuántos niños han fallecido en la población afectada. Nosotros hemos, de este año, hecho el intento de subir en varias ocasiones, pero por circunstancias de la misma tradición indígena, la consulta de los mayores de los mamos, en dos ocasiones no se permitió la subida por esas circunstancias. Hace un mes estuvimos precisamente con el equipo médico y de auxiliares en la zona y se hicieron varias atenciones por tres días, el equipo médico ya nuestro de la IPS y tenemos la evidencia de la salta de los facultativos y hay desestimiento de los mayores, de algunos niños, donde no aceptaron la remisión hacia la ciudad para una atención ya básica en las urgencias y en nuestra hospitalización en San Juan. Con respecto a la muerte del mambo Ambrosio Chimosquero, que falleció en su comunidad, el gerente de la entidad Edgar Mendoza, dijo que lo que se ha podido conocer por cuenta de un líder de la zona es que sufrió una parálisis corporal. Una afectación de derrame cerebral porque las indicaciones del auxiliar que me llamó, del líder, era que tenía parálisis en la parte del cuerpo y la cara y no podía moverse, solamente se sentía que estaba vivo porque al tocarlo lo sentían caliente, así me informó y hablaba un poquito. En ese momento las indicaciones de parte nuestra era que lo bajaran inmediatamente, nosotros suministramos el transporte hasta las comunidades más cercanas donde llegan nuestros vehículos que tenemos disponibles para estos casos y fueron renuentes a esto porque la autorización de los mambo era que había que terminar el trabajo tradicional en el momento. Un paciente o un usuario cuando está enfermo, cuando está enfermo, ahí primero analiza, como ahí tenemos dos equilibrios, nosotros trabajamos con las naturalezas, nos relacionamos con las naturalezas, con las madres tierras, nosotros por eso cuando un empleado, si está enfermo o un usuario está enfermo, primero consultamos con el sabedor ancestral que es el mambo, el mambo analiza si él está enfermo, de dónde está enfermo, espiritualidadmente o es para remisiones.